Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo podemos descargar la última versión del programa Blender, que es totalmente gratuito. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado el artículo y la página web donde vamos a poder descargar lo que es la página oficial. Una vez que estemos aquí, simplemente bajamos hacia abajo y le damos aquí a donde pone descargar. Esto nos va a redireccionar automáticamente a la página oficial de Blender y aquí vamos a poder descargar la última versión que en el momento en el que estoy grabando el vídeo sería la 4.0.2. Le damos clic y aquí ya comenzará la descarga. Esperamos un poco. Si por lo que sea no se os empieza a descargar automáticamente, le dais aquí y ya comenzaría también a descargarse. Esperamos a que termine y aquí ya le damos a ok, le damos a aceptar. Le damos a siguiente, aceptamos los términos, siguiente. Bueno, aquí podemos elegir la ruta donde queramos que se descargue. Yo en mi caso lo voy a dejar por defecto, pero bueno, si queréis cambiarlo por lo que sea, podéis cambiarlo desde esa opción de allí y ya está. Le damos siguiente e instalar. Cuando nos pida los permisos de administrador se los concedemos y ahí ya vemos que comienza la instalación. Una vez que haya terminado le damos a finalizar y listo. Ya simplemente buscamos aquí Blender, aunque también en el escritorio vamos a tener ya un icono de la aplicación y ya está. Como veis ya lo tenemos instalado, esperamos a que termine de abrirse. Y bueno, como os dije, es una aplicación totalmente gratuita, lo bueno que tiene y es una aplicación muy potente para hacer animaciones y escenarios 3D, etc. Bueno, aquí, en esta opción de aquí podemos elegir el idioma. Yo voy a cambiarlo al español y ya está. Le damos a continuar y ya podemos cerrar esto y ya comenzar a hacer nuestros diseños y modelados 3D. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si queréis que suba algún vídeo en concreto también me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.